En la cancha, el conjunto visitante, está el cartero, con la camiseta amarilla, con la histórica, allí cerquita del círculo central, está la visita, está el equipo de agronomía. En esta tarde ya podemos confirmar nublada en Lomas de Zamora, y aquí se viene Los Andes, aquí se viene el Milrayitas, también con la histórica, con la roja y blanca, a rayas bien finitas. Y ahí está Los Andes, ahí está Lomas, Rivas que acaricia, cerradito. ¡Gol! ¡Se pega! ¡Gol! ¡Gol! De Los Andes, y estaba al caer, y llegó con un centro, llegó con Cepeda, con Cristian, que le puso la firma, apareció solo de cabeza, gana Los Andes en 26, 1 a 0 a Comu. Mire qué abrazo, mire qué gol, pero mire qué abrazo con su técnico. La verdad me pone muy feliz que Cristian Cepeda convierta un gol en su primer partido como titular. La pasó mal, estuvo mucho tiempo lesionado, sin embargo, siempre empujando a sus compañeros desde el banco, desde el entrenamiento, desde el kinesiólogo. Y esta imagen, ¿no? De agradecimiento con Seba Salomón. Un verdadero... De frente aparece allá, la se perfila, allá la le va a dar, no, no se animó. Tocó hacia afuera, aquí está Acosta, este es el colo. Maniobra Acosta, buena, centro. Y es gol de Tossi, pegó en el travesaño. Pegó en el travesaño. Ay, el gol que erró Tossi. Pegó en el travesaño, se salvó Los Andes. Buena maniobra del colo Acosta. Cruzó la pelota todo el área y lo tuvo Tossi, Fretes. Sí, lo tuvo Tossi, ya lo compartiremos en un instante. Corre Enzo, marca Reynoso, gana López. Le cae a Zalega, por adentro ya espera Ortegoza. Cambió para la posición de Quintana. Aquí está Quintana, toca atrás para Rivas. Lo tiene Los Andes ahora, levanta arriba. Llega Zalega, la bajó. Gol, Ortegoza. Gol. Gol. Gol de Los Andes. Y cuando no, cuando no el 8, pisando el área y mandándola a guardar. Diego Ulises Ortegoza para ponerle el autógrafo en 17 y medio. Los Andes 2, comunicaciones 0. Bueno, y un gol con la marca registrada de Los Andes. La inició ese hombre, el que cabeció con lo último, con sus últimos centímetros. Suspendido en el aire. La termina bajando y convertido, para mí, por el mejor mediocampista que tiene a este. Vamos a ver, será el 10. Va a llegar al centro de Nacache. Pero, bueno, date cuenta. Jugó bárbaro, se pega, jugó bárbaro, es cierto. Viene Nacache, envío al área, va Venega. Gol. Miraglia. Gol. 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 De comunicaciones. Llega el descuento de Miraglia. Con la testa le puso la firma. Le puso el autógrafo. Ahora sobre el cierre gana Los Andes. Pero 2 a 1. Dos cabezazos en el área. Bueno, pregona esta máxima del fútbol. Son gol. Y aquí, el primero de Vanegas y en el segundo palo cuando nadie lo esperaba. El señor Sebastián Martínez. El envío largo va a ser de allá la pelota para que vaya a luchar. Ir a aguantar Escatolaro. La metió para Nacache. Y esto es córner. Tiro de esquina. Tenemos 49 ya, Fretes. Anda Lucas, dice. Sí, anda Lucas. Le dicen a Di Gracia, al arquero. A cabecear va Di Gracia. Qué cierre tenemos en Lomas. Lo quiere empatar. ¿Cómo? Le va a pegar Escatolaro. Está el arquero en el área. Levanta Escatolaro. Muy pasado. Espectacular. Extraordinario, Gray. Maravilloso el arquero. 18 años nada más se la jugó. Descolgó el centro. Y se quedó con el triunfo de los Andes. Sufrido. Cuando parecía impensado, sufrido sobre el cierre. Ganó los Andes 2 a 1.